hola qué tal buenas tardes una vez más esté mostrándoles mercancía de segmento diamante deportiva y un poquito casual estamos cambiando de estación o bueno ya cambiamos de estación ya no encontramos muchas sudaderas ni chamarras en segmento diamante en segmento premium high después de estos vídeos les muestro el las chamarritas que vienen en premium high no pero me están solicitando mucho qué es lo que tenemos en este en disponibilidad tenemos cuatro lotes como este soy tan más voy a tomar uno rápido porque también tengo que ir a la bodega para para traer las demás este mercancía de premium high y pues no nos luego no nos da tiempo vale este tenemos muchas otras cosas que hacer pero les muestro rápido este es un segmento para mujer y les voy a mostrar luego el de hombre empezamos con esta aeropostal ya saben acostumbrados son 42 dólares y es una playerita muy fresca empezamos con bebé 39 dólares mediana creo que es también metalla mediana rebook ya saben las marcas acostumbradas mediana 40 dólares muy padre el logotipo es como este alto realce calvin calvin klein chica y es una swing wear esto ya para la playa para meterse al mar y que tiene más de 40 de protección por ahí está muy muy padre calvin klein 39 dólares para mujeres y como no encontrábamos más sudaderas pues empezamos a buscar ropa casual, vean esta playerita 49 dólares Tommy High Figure con sus detalles, moños a los lados, muy padres, muy característicos de la marca y abierta el brazo, entonces va a estar muy padre, la misma pero en azul me gustó mucho, 49 dólares, tenemos una columbia, columbia igual para correr y si hace algo de frío ahí en tu región pues esta es ideón, ideón, idónea, y esta Calvin Klein, vean nada más, vestido manga corta pero es largo el vestido, te llega hasta la pantorrilla yo creo y la tela está genial y pues no, qué decir del logotipo, 49 dólares, vale, tenemos otra Tommy High Figure, 24 dólares, vean este, ahí las promociones, pero pues tú la puedes dar hasta en 20 dólares dependiendo tu nicho de mercado, tenemos una Champion en mediana también y otra Puma, 25 dólares, chica, tenemos los shortsitos que les digo que estos están saliendo bastante bien, 22 dólares de Levis, o Levi's, como quieras llamarle, son stretch o bueno se estira, se estiran bastante, déjame ver si se puede ver, pero si se estira muy bien, estos, estos están muy 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 de moda y van a venir en tu lote diamante, por lo menos unos 3, 4, 5, ahorita digo la promoción, 6, entonces son un lotecito de 20, 25 piezas más o menos y ahorita les digo, bien el lotecito diamante para hombre, este aquí encontramos un poco más de sudaderas todavía, Kenneth Cole, una playerita negra muy padre con vivos, este, o bueno, con líneas blancas en la, y el logotipo o el nombre de Kenneth Cole, New York, muy muy padre, vamos a ver cuánto está, para no me digan que no, aquí está, aquí está, para que chequen los precios, 49 dólares mediana, la Michael Kors, estaba de regalo porque ahorita que le, este, jale, tenía, tenía, este, ¿cómo se llama?, una de estas, de otra etiqueta, y la etiqueta estaba rota, entonces nada más le dejé esta y se me trono, esta va de regalo, Adidas, Adidas, acá están, 25 dólares, playerita, Champion igual, 25 dólares, Colombia, esta no tiene precio, ahora sí me falló en los precios, bueno, los encontré porque, miren, no salió, pero esta sí está en 65, ahorita van a ver, hay una forma parecida, Adidas, igual, una hoodie, Puma, 30 dólares mediana, Tommy High figure, 69 dólares, chica, 58 dólares, talla chica, que es este Echo United, Adidas mediana, 25 dólares, otra hoodie de Tommy High figure, que esta también se le desprendió la etiqueta, pero igual que la otra, 65 dólares más o menos, ¿sale?, y esta viene con 5 pantalones Levi's, igual que el lotecito de, este, de las chicas, ok, ¿cuál es la promoción, este, para los dos lotes, tanto uno como para el otro?, les voy a estar poniendo 50 piezas más de, este, perdón, 50 piezas, no, ese es el lote de, les voy a estar dando otras 20 piezas de Premium High, a los que estén comprando en lo que acaba de este mes, entonces estamos hablando de 50 piezas, 20, eh, 20 piezas, este, segmento diamante y otras 20 piezas segmento Premium High por la cantidad de 7 mil pesos, ¿sale?, 7 mil pesos y ya con este, ya con envío, 7 mil pesos, ya con envío 40 piezas, eh, 20 segmento diamante, como si estuvieras comprando un solo lote, que el, el lote de diamante te cuesta 6 mil pesos, ajá, y con otras 20 de Premium High, este, nada más para que pruebes la calidad, este, sube otra vez a 7 mil, les dije 7 mil o 7 mil 500, ya no recuerdo, pero creo que si eran 7 mil, 7 mil 500, ajá, ya con envío, ya con envío, ya con envío, si dije 7 mil, me disculpo, son 7 mil 500, ya con envío 40 piezas, ¿sale?, y antes de que acabe este mes, todo este mes va a estar esa promoción, nada más, dime, Rafa, quiero el, el, este, la promo de, este, segmento diamante con Premium High, y ahí están tus 40, este, piezas, y te voy a echar otras de regalo para que veas, en otras, ya que sean las 50, obviamente son en otros segmentos, ya sea, este, un, no sé, una playera, un shortcito, un, este, un traje de baño, no sé, una camisa polo, algo por el estilo, una chamarra, entonces, va a estar interesante, chequenlo en los siguientes videos, que los que vayan a seguir comprando, estos ya me los están solicitando, a ver quién los agarra, disponibles 4 de estos, por lo pronto, en esta semana. Hola, qué tal, buenas tardes, les muestro un videíto de segmento Premium High, que me lo están pidiendo mucho, y esto es lo que te puede venir en tu, este, en tu lote, ¿sale?, viene más variado, no, no traje las demás piezas, digo, le estoy haciendo varias cosas, y se me fueron algunas, pero bueno, ya, creo que ya vieron los trajes de baño, estos son los abriguitos, o las chamarras que pueden venir en tu, en tu lote, tenemos bastantes piezas, entonces, me puedes pedir, este, más para, para invierno que para verano, y esto te podría vendir, vean más o menos los precios que vienen, 48, Willfield, es, este, una marca que maneja, este, Target, y, este, creo que otra tienda departamental, te van a venir, este, de Target, de, de Amazon, y de Walmart, ajá, y, pero todas tienen su etiqueta, 30 dólares, talla S, es una, este, sudaderita, otra chamarra, White Hill, 40 dólares, talla L, ajá, un shortcito, vean los precios, hasta, en shortcitos, 12 dólares, vean, 20 dólares, una XS, una hoodie, muy delgadita, chamarra para cazadora, para niños, también, 24 dólares, una hoodie, 34 dólares, le tengo que quitar la alarma, pero vean, este, la, lo que les puede traer, viene la jean, 35 dólares, viene un pantalón, este, también, como tipo deportivo, 40 dólares, chaleco, 32 dólares, chamarrita, muy casual, 40 dólares, otra sudadera, shortcitos, 17 dólares, una playerita, muy padre, este, blusa, o playera, no sé, creo que es blusa, 40 dólares, está muy padre la tela, por eso está acá, eh, vestiditos playeros, con abertura, aquí, en este, en la parte baja, desde tu pierna, de tu muslo, para abajo, creo, este, y se amarra del cuello, entonces, te queda la parte de atrás destapada, muy padre, igual, por ahí, XS, 30 dólares, otra chamarrita, otra chamarrita, otra chamarrita, que está en 60 dólares, o sea, otra chamarra, 35, tipo rompevientos, o tipo gabarrina, mejor dicho, muy padre, para los estados donde siga lloviendo, otra chamarra, 40 dólares, pero vean, qué clase de chamarra, cuánto cuesta esto, 40 dólares, este, es otro shortcito, muy dominguero, tiene etiqueta, pero no tiene precio, un vestidito, también dominguero, muy padre, para la church, 20 dólares, un vestidito, un vestidito playero, de estos te van a venir 5, te voy a poner, tal vez, si me pides traje de baño, otros 5, van de regalo, por ahí, unas, este, ropa interior para mujer, y para hombre, creo que tenemos shortcitos, entonces, van a seguir, este, con regalitos, y, pues, este, el precio, 3,800 pesos, por 50 piezas, sale, entre chamarras, leggings, shortcitos, pantalón de mezclilla, pantalón, este, shortcitos de mezclilla, playeras, sudaderas, pants, también pants para hombre, entonces, va a estar genial, pruébalos, no te vas a arrepentir, 4,000, perdón, 3,800, sale, y, y, vamos a dejar, vamos a dejarlo en 4,000, ya con envío, órale, para que se animen, 4,000, ya con envío, hasta la puerta de tu hogar, con esos precios, y esa calidad, a mí me va.